Después de 40 años, el gobierno regional de Apurímac hará realidad la construcción del Instituto Gregorio Méndel de Chucuibambilla en Grau. Obra beneficiará a más de 185 estudiantes. En emotiva ceremonia, en la provincia de Grau, el gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón Núñez, dio inicio de obra para la construcción del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Gregorio Méndel de Chucuibambilla, proyecto esperado por casi 40 años por la población grauina. En su alocución, Baltasar Lantarón indicó que el Instituto contará con una moderna infraestructura con equipamiento de modernas salas digitales, mobiliario, entre otros. Como gobierno regional, tenemos un paquete que el Consejo Regional se ha aprobado. Dentro de ellos estaba este Instituto Superior Pedagógico Público Gregorio Méndel de Grau. Para este instituto, 17 millones. Con esta sobra, por la administración directa, generamos trabajo al pueblo, a las pequeñas empresas proveedoras de la provincia, de la región. Eso se llama crecimiento económico. En esa política regional, este proyecto tiene presupuesto al 100% ingeniero leonero. Este instituto va a tener la tecnología moderna en las aulas, pizarras digitales vamos a tener. En mi gestión, nunca hemos puesto primera piedra y abandonar la obra. No, como se ha hecho tradicionalmente y se maneja políticamente. En mi gestión, venimos a colocar primera piedra e inicio de obra, a trabajar, se ha dicho. Sin parar hasta culminar la obra. Decirle un gracias por esta obra, porque invertir en educación es la mejor obra que vamos a dejar. Y aún tratándose de este instituto superior, que siempre ha marcado la diferencia. Nos sentimos contentos. Hoy se logra uno de los objetivos de la administración y también del gobierno regional, el desarrollo de la educación por medio de obra, por medio del inicio de una nueva infraestructura. Es una gran satisfacción que se construya nuestro instituto al nivel de que pueda ser más adelante licenciado. Esa es la gran mira. Quedamos profundamente agradecidos, toda la población estudiantil, de todos los distritos, las comunidades que somos en ellos. BALTASAR LANTARÓN NÚÑEZ Gobernador Regional de Apurímaj Alguien Causanapaj Música 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 Gracias por ver el video.